Las patologías relacionadas a esta hormona son alteraciones del crecimiento. En una instancia, la acromegalia o gigantismo producida por el exceso de esta hormona y que como signos y síntomas podemos observar unas manos muy grandes, de igual manera unos pies muy ensanchados, nariz enlargada, una mandíbula prominente y por supuesto una estatura elevada a comparación de su población sociodemográfica. Dado que la mayoría de veces es causada por un tumor en la hipófisis, también vamos a observar algunos signos y síntomas neurológicos como dolor de cabeza, cambios en la visión y cambios en el ciclo menstrual o disfunción eréctil en el hombre. Y por caso contrario vamos a observar que la deficiencia de hormona de crecimiento pues nos lleva a enanismo, es decir, un niño que no alcanza su estatura promedio, la que debería, ocasionada por una inadecuada producción de tejido óseo y muscular. Observamos aquí un comparativo generalizado de diversas entidades clínicas que pueden llevar a un retraso en el crecimiento en la edad infantil. Tenemos un niño normal de dos años, pero a un lado tenemos a un niño hipotiroideo que también clínicamente se puede manifestar como un retraso tanto físico como mental y vemos que es similar a la edad de ocho años a un normal de dos años. Sin embargo, muestra ciertos rasgos similares a la obesidad infantil. Caso contrario a la deficiencia de hormona de crecimiento, en donde obviamente también vemos una estatura muy por debajo de lo normal para su edad, pero que además está muy lejos de llegar a ser considerado normo peso, sino más bien bajo de peso. Y de forma comparativa observamos un niño de ocho años sin ninguna afectación endócrina. Adicional a lo que normalmente resulta ser obvio, el retraso de crecimiento en los niños, también si tenemos un déficit adquirido de hormona de crecimiento durante la edad adulta, nos va a llevar a un conjunto de signos y síntomas muy variados, desde el aspecto psiquiátrico, metabólico como resistencia a la insulina y a nivel de huesos y tejidos blandos como fracturas frecuentes de huesos largos y una disminución en la masa muscular general. Por tanto, vuelvo a recalcar, el déficit de hormona de crecimiento no es una entidad que solamente afecte a los niños en su etapa de desarrollo. ¡Gracias!